Este es un 2013 Mercedes-Benz CLS 550. Esta sedán tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor V8 de 4.6 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio del satélite sin comerciales, una suspensión de aire, sistema de doble turbocargador, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aleación de 18 pulgadas y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX, tecnología de asistencia para los frenos, limpia para brisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 12,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!